¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear un lindo elefante arco iris. Aprendamos juntos a dibujar un elefante. ¡Empecemos a dibujar! Para iniciar voy a dibujar sus dos lindos ojos. Luego su nariz de elefante que es muy larga. Y finalmente la forma de su cabeza con dos orejas de elefante muy grandes. Ahora dibujemos su cuerpo. Con sus cuatro patas. Y su cola. Finalmente le dibujo unas gotas de agua alrededor de su nariz. ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Para colorear nuestro lindo elefante voy a usar los colores del arco iris. Uso rojo para sus orejas. Naranja para su cabeza. Amarillo para su cola. Verde claro. Aquí yo uso azul claro para las gotas de agua. Le coloreo las uñas de azul oscuro. Le coloreo el resto de su cuerpo fucsia. Uso violeta claro para sus cuatro piernas. Le coloreo el resto de su cuerpo fucsia. Termino de colorear con verde para la hierba. Y agrego un poco de azul claro al fondo. ¡Guau! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!